Rojitas, Producciones Internacional y Estudio de Grabaciones Universal Records de Carlos Rojas Jaime presentan a la Flores Zuma y Suncho de Villa Tintay de Acaja Huancavelica Aquí están las voces diferentes e incomparables de Melicia Espinal y Rosa Rosita Suárez ¡Como Dela! ¡Como conce! Los hermanos Espinal Padilla Ya pido espinal y esposa, eh hijos Pasa, pasa, pasa el guaje y chono Un poquito más Echa con padre, la voy a cuchcanque Echa con padre, la voy a cuchcanque Oman la maría, roman el baile Oman la maría, roman el baile Pero cómo se baila, cómo se goza Luis Espinal y el amor de su vida Y sus hijos Sí, sí, sí Preña cuspa, la voy a cuchmana Preña cuspa, la voy a cuchmana Pero chanata, voy a cuchan Chirto chanata, voy a cuchan Chirto chanata, voy Chirto chanata, voy a cuchan